El concejal de Empleo, Germán Nieves, afirma que desde el Gobierno no han mentido ni van a mentir sobre los datos del paro, sobre todo porque dice que se ofrecen datos oficiales y públicos publicados por los organismos competentes, que ofrecen, como ya informara hace unos días, que Villarroble cuenta en la actualidad con 1.815 personas desempleadas, rebajando la línea de los 2.000 parados en la localidad. Realiza estas afirmaciones en relación a las acusaciones de la concejala popular, Ana Hernán, de haber manipulado estos datos por parte del Gobierno local. Explica Germán Nieves que el paro ha descendido en Villarroble por la apuesta del equipo de Gobierno por los planes de empleo y por el trabajo del tejido empresarial de Villarroble como motor generador de riqueza y empleo. Decía que los datos del paro estaban manipulados. Nosotros ni hemos mentido ni vamos a mentir nunca, sobre todo en un punto en el que además para eso están las estadísticas tanto del INE como de la Junta de Comunidades de Castilla y La Mancha, quienes son quienes publican los datos del desempleo. Ya dijimos que en Villarroble, gracias al esfuerzo de todos los agentes que intervienen en estas circunstancias, se ha rebajado el paro en esa franja, en ese límite que tenemos de los 2.000 desempleados, exactamente 1.815 desempleados. Señala que la concejala popular parece no haber entendido las palabras del alcalde a la hora de ofrecer los datos del paro hace unos días, ya que afirma que González se limitó a poner de manifiesto que durante el Gobierno de Valentín Bueno, en el año 2013 se llegó a los 3.606 parados, mientras que ahora esta cifra se encuentra por debajo de los 2.000. Algunas veces parece que no entendió al alcalde de Villarroble cuando dijo que con el Partido Popular se llegó a registrar 3.606 parados en el año 2013. Germán Nieves asegura que lo argumentado por Hernán son excusas banales, al afirmar que Bueno no tuvo tiempo de rebajar las cifras del paro en la localidad en sus cuatro años de Gobierno, mientras que el actual Gobierno socialista dice que sí lo ha hecho porque es una cuestión de prioridades. Si no les dio a ellos tiempo en cuatro años, ¿por qué nos ha dado a nosotros tiempo? Muy fácil, porque es cuestión de prioridades. Desde el minuto uno dijimos que íbamos a apostar por el empleo en el Ayuntamiento de Villarroble y es lo que hemos hecho. En torno a mil contratos son los que llevamos. En ese sentido afirma que el Partido Popular en el Gobierno estuvo dedicado a contratar asesores, despedir gente y a no hacer absolutamente nada, ya que incide en que desde el Gobierno regional de Cospedal no se puso en marcha ni un solo plan de empleo, mientras que en esta legislatura se ha contado con el Plan Extraordinario de la Junta de Comunidades con 450 contratos realizados en seis meses, también con el Plan Más 55 con otros 30 contratos generados y con el Plan Local de Inserción Laboral para Personas con Discapacidad, que con los 40 contratos de esta última convocatoria, que se encuentra ya abierta, habrá supuesto otros 100 contratos. En total, con todos los planes puestos en marcha, cerca de mil contratos realizados por el Ayuntamiento en estos tres años. De estos tres planes, ni el Partido Popular los conocía, ni han oído hablar, ni se les pasaba por la mente. La Junta de Comunidades, mientras gobernaba María Dolores de Cospedal, no sacó ni un solo plan de empleo, ni uno solo. Afirma el concejal que esto es posible cuando se quiere apostar por el empleo para que trabaje quien lo necesita y apunta que de lo único que dispuso el Partido Popular en la pasada legislatura era del tipo Alba Emplea, cuyos contratos dice que Valentín Bueno partía por la mitad para poder decir que se contrataba al doble de personas, pero con la mitad del sueldo y la mitad de la posterior prestación que Germán Nieves dice que llegaba a los 213 euros. Incide el edil de empleo en que eso sí es utilizar el empleo con fines políticos. Lo que hacía el Partido Popular, un único plan de empleo a nivel provincial, el tipo Alba Emplea, que encima para decir, para echarse galones de que contrataba más gente, lo que hacía era partir contratos. Imagínense, si una familia con un contrato puede hacer al subsidio, ni siquiera cobraba los 426 euros, cobraba 213, porque el Partido Popular, Valentín Bueno Vargas, a lo que se dedicó fue, si tenía 30 contratos, decir que había hecho 60, que había ayudado a 60 familias. Y cuando esta gente, cuando estas personas accedieron al subsidio, solamente tenían 213. Eso sí es sacar rédito político, que es lo que ha dicho la señora Hernández. Incide el concejal del Gobierno en que Valentín Bueno no tuvo en su día el apoyo de la Junta y que éste solo se limitó a agachar la cabeza, obedeciendo todo lo que Cospedal decía, tanto a la hora de cerrar la planta del hospital, como para cerrar una escuela infantil o intentar privatizar otra, lo que dice que no es trabajar por los intereses de Villarrobledo. No tuvieron apoyo de la Junta de Comunidades. Valentín agachó la cabeza al Partido Popular, se puso a besar los pies a amargadores de Cospedal y lo que ella dijera estaba bien. Dicho que cerramos el hospital, perfecto. Que desmantelamos el que es Lucas Blasquet, no pasa ni media. Que tenemos que privatizar un CAI en el polígono, bueno, pues lo que usted diga. Valentín ni se preocupó por los intereses de la ciudad de Villarrobledo. Por ello critica que ahora la concejala Ana Hernández diga que los datos sobre el desempleo están manipulados cuando insisten que son públicos y todo el mundo puede consultarlos. En este sentido, insta al Partido Popular a que explique qué hicieron cuando gobernaron por el empleo, cuántos planes pusieron en marcha y cuántos contratos realizaron. Es vergonzoso que salga la señorita Hernández diciendo que los datos del paro, algo que está publicado, que cualquier persona lo puede ver, tanto en el Instituto Nacional de Estadística como en la página de estadística de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por municipio, diga que están manipulados. Es una absoluta vergüenza que una representante política diga que unos datos públicos están manipulados y digan qué hacían ustedes por el empleo en Villarrobledo. ¿Cuántos contratos hicieron ustedes y tenían disponibles en el Ayuntamiento de Villarrobledo? No pueden, no han salido porque no pueden ponerse delante de una Cámara a decir que no tenían ni un plan de empleo de la Junta de Comunidades, ni un plan de empleo local como ha hecho el Partido Socialista con los sobresueldos del Partido Popular para sacar este plan local de personas con discapacidad. Dice que no lo harán porque no pueden y porque además dice que no han trabajado ni desde el Gobierno ni ahora desde la oposición, con 10 concejales y sin propuestas para la ciudad, solo dedicados. Dice a mentir y a decir que otros mienten, criticando a sí mismo que Valentín Bueno, como cabeza de su partido, esté desaparecido con su cargo de exsenador sin importarle lo que ocurre en Villarrobledo. Diez concejales, ni una sola propuesta para Villarrobledo, no han trabajado ni en los últimos cuatro años en su legislatura ni estos últimos tres años para la ciudad de Villarrobledo y a lo único que se dedican es a mentir, a decir que los demás mienten y a no hacer absolutamente nada, como está demostrando día a día el señor Ortega, la señorita Hernán y todo el resto de concejales del Partido Popular. Porque últimamente, bueno, últimamente, ni en los tres años que llevamos de Gobierno se le ha visto al señor Bueno, que se supone que es la cabeza del Partido Popular, ni siquiera hablar en un pleno. Todo lo delega. Él tiene bastante con su puesto de senador y está tranquilo y con Madrid. No le importa nada Villarrobledo. Concluye Germán Nieves afirmando que el Gobierno seguirá trabajando por el empleo, apostando por los planes de empleo, tanto regionales como locales, para seguir bajando el número de parados en la ciudad. Seguiremos luchando por aumentar esta cifra de mil contratos, seguiremos luchando por seguir manteniendo planes de empleo, tanto locales como regionales, para la ciudad de Villarrobledo y que todo el mundo que lo necesite y con criterios puramente técnicos, que es como se está eligiendo a la gente. En estos planes de empleo puedan disponer de ese parche de tres o seis meses, dependiendo de los contratos, y puedan salir poco a poco adelante.